El imperialismo desesperado ataca a nuestra patria, ataca a nuestros aliados, ataca a aquellos que de alguna manera quieren trabajar con Venezuela, persigue a ciudadanos de cualquier nacionalidad, los persigue, les abre expediente inmediatamente y bueno, ya perseguido por el imperialismo. Hay quienes caen en los chantajes y se retiran. Hay otros que no caen al chantaje y siguen trabajando con nosotros. Sacó esta población porque esta semana Estados Unidos secuestró a un ciudadano que tiene la nacionalidad venezolana y que tiene un cargo designado, un cargo diplomático designado por el único que puede designar cargos diplomáticos en Venezuela que es el presidente de la república Nicolás Maduro Moros. Los secuestraron de Cabo Verde con la complicidad de las autoridades de Cabo Verde. Bueno, y se desató la polémica. No, que ahí va, que ahora sí, ahora sí cae el régimen. Ahora sí cae el régimen. Primero hay que destacar varias cosas y yo quiero tocarlas aquí en el programa. Una de las cosas es que el señor Alex Sá estuvo o está en Venezuela desde hace unos cuantos años, como 12 años, 10 años, trabajando con el gobierno venezolano en lo que él sabía hacer bien, que era el rama comercial, invirtió aquí en Venezuela. Hace como 12 años. Luego, cuando las cosas se pusieron duras, es donde uno pulsa quién es quién. Cuando las cosas se pusieron duras, el señor Alex Sá fue uno de los pocos que dijo presente. Eso tiene un mérito. Y hay que reconocerlo. Y fue uno de los encargados de burlar, porque ese es el término, de burlar todas las persecuciones al imperialismo contra la patria. Y fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina, medicina, alimento. ¿Qué le pagaron? Sí, claro. Claro. Pero es que a cualquiera se le podía pagar. El problema es que no todos querían, o mejor dicho, muy pocos querían cumplir ese rol. Pero muy pocos, con la mano contados. Y puso su cara y sus empresas. El imperialismo dijo, no, yo tengo que cobrársela. Y se ha portado mejor que muchos que habiendo nacido en Venezuela son unos traidores a la patria. Se ha mantenido firme. Él y a su familia también perseguida. Pero la agarraron contra su esposa, contra sus hijos. Murió su papá, su mamá. Una persecución absoluta. Es el imperialismo actuando. El imperialismo no tiene compasión de nada. Son sus objetivos. Son sus objetivos. Por eso hoy, Alex Sá es más patriota venezolano. Menos que esos que han pedido invasiones a Venezuela. Y puede haber. Les guste o no les guste. Él tiene todo el derecho a defenderse. Todo el derecho a defenderse. Y más contra el imperialismo, pues. Que es el que creyó que la cosa era que las autoridades de Cabo Verde estaban haciendo un operativo. No fue una orden de Estados Unidos. Por eso es que está en Estados Unidos. Por eso fue que lo secuestraron y se lo llevaron para allá. A pesar que el mundo entero opina que es un exabruto. A pesar que el mundo entero está claro que el imperialismo no respeta ningún ordenamiento internacional. Es lo que ellos decidan. Y como consigue países que son sus cómplices, que son sus lacayos, bueno, sigue avanzando. Y donde no puede avanzar, entonces busca la forma, pues, de perseguirlo. Pero lo cierto es eso. Lo cierto. Ahora, se abre una cantidad de cosas. Ante la alegría de la oposición. Porque sectores opositores que se alegraron, que así hicieron fiesta, ¿no? Cuando presentaron a este señor detenido. Contrasta mucho cómo presentaron a este a cómo presentaron a Cliver Alcalá, ¿verdad? Mucho contrasta. Mucho contrasta. Y como ellos hicieron fiesta, porque están de acuerdo con el trato que le están dando al señor Alex Sá, como que están pidiendo que cuando ocurra algo aquí en Venezuela se les dé ese mismo trato a ellos, ¿no? O sea, lo que es reciprocidad. Digo yo a los que piden intervenciones en Venezuela, que habiendo nacido en Venezuela, piden intervenciones, han pedido sanciones, han puesto al pueblo de Venezuela en peligro, piden lo mismo, y no deberían chillar. Ah, bueno, para chillar, mándalos a buscar, pero no deberían chillar. Se vuelven locos, ¿no? El odio los vuelve locos. Por eso no va a caer lo que ustedes llaman el régimen, oye. Al contrario, no fortalecemos más, pero mucho más. Nuestra solidaridad a la familia del señor Sá, a su fortaleza allí. No, ahora sí va porque va a colaborar con Estados Unidos. Todos piensan como son ellos. Cada ladrón sueña que lo están robando. A esos dichos les meten tres gritos y inmediatamente comienzan a... No digo a colaborar, no digo a colaborar. Y viene toda la trama mundial, una trama mundial. Estados Unidos ha quedado muy mal, más allá del hecho de haberse lo llevado, de haberlo secuestrado. Pero ha quedado muy mal en el mundo. Una muestra de debilidad. Pareciera que en Estados Unidos hay un sector del gobierno de Estados Unidos que actúa por su cuenta. Pareciera. Es lo que no percibe. Percibe, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante. La revolución va a seguir adelante. Y darle todo el apoyo a una persona que arriesgó su pellejo por Venezuela. Así digan lo que digan, que estaba ganando. Sí, claro. Estaba haciendo negocio, pero puso la cara por Venezuela. Y no dudó nunca en apoyar a Venezuela. Mientras otros, bueno, vean dónde está el señor, ¿cómo se llama? Lorenzo Mendoza. ¿Dónde está Lorenzo Mendoza? Compárenlo con Lorenzo Mendoza, pues. Ahora montó una planta, unas plantas en Estados Unidos. Vamos a decir que en Estados Unidos va a ganar lo que te da la gana. Cuando te digan, no, tu ganancia es 3%, ahí es donde vas a comenzar a chillar. Y te vas a dar cuenta. Entonces, venezolanos, gente que nació en Venezuela pidiendo sanciones, persecuciones contra nuestro pueblo. Mientras otros nos ayudan. Así es el pueblo, así son los pueblos del mundo. Por eso nuestra solidaridad y nuestro respeto a la señora Lezada. Por la firmeza que ha tenido. Otros no. Otros no lo agarren y se les va el yo-yo. Pero de una vez, de una vez, no me den más nada. Yo digo lo que ustedes quieran y firmo donde ustedes quieran. Triste papel. Muy triste papel. Muy triste papel. Y personas que fueron señaladas aquí durante mucho tiempo como agentes encubiertos, ¿no? Abogadas, periodistas. Entonces ahora ponen al descubierto el rol que juegan, el papel que juegan. Y que han jugado siempre. Pero que, sí, manipularon la situación. Manipularon la situación. De todas maneras, aquí en Venezuela, esta patria tiene con qué. Numeral, la patria tiene con qué.